Yo digo que no me importa lo que estas haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tu dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mi Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y se que tu te estas haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaba mil besos por darnos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras contiendo a que estamos jugando? Si puedo jurar que me estas extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tu sabes bien que nos necesitamos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltaba mil besos por darnos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras contiendo a que estamos jugando? Si puedo jurar que me estas extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tu sabes bien que nos necesitamos? Pregúntame que quieres que te diga Que eres la más bonita Mira tu sonrisa como me fascina mi vida Pregúntame si un día me he enamorado Recordaré el momento y todos los aspectos cuando caminaba a mi lado Pregúntame todo lo que he pasado Mis sueños ya han helado tener que a mi lado Tan solo pregúntame Pregúntame si estoy ilusionado Si el mundo te he llorado o te he suplicado Tan solo pregúntame Pregúntame Y hasta Mazatlán, Sinaloa, viejón Algo más Pregúntame si quieres que te diga Si iré en la medicina para mi autoestima Contigo me elevo hasta arriba Pregúntame si estoy obsesionado Me tienes en el lado Vivo apasionado Hago lo que sea de tu agrado Pregúntame todo lo que he pasado Mis sueños ya han helado tener que a mi lado Tan solo pregúntame Y pregúntame Si estoy ilusionado Si el mundo te he llorado o te he suplicado Tan solo pregúntame 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 El problema no es dejarla, el problema es olvidarla He encontrado la manera de decirle que la quiero Su cara, su cama, sus besos, los recuerdos en mi pecho Su cuerpo divino, que tristeza, olvido, olvido Sé que debes olvidarme, me convertí en un cobarde De entre mi cadena, de problemas hay que perder Mis celos desprecios se fueron agotando buenos tiempos Lo siento, cariño, que tristeza, olvido, olvido Ojalá que en tu camino, se aparezca gente buena Ojalá y que pronto encuentres, con quien mirar las estrellas Ojalá que mi recuerdo no te arregle una sorpresa Que frío se siente, difícil es perderte para siempre Qué tristeza, olvido, lo siento, no merezco tu cariño Olvido Ojalá que en tu camino, se aparezca gente buena Ojalá y que pronto encuentres, con quien mirar las estrellas Ojalá que mi recuerdo no te arregle una sorpresa Qué frío se siente, difícil es perderte para siempre Qué tristeza, olvido, lo siento, no merezco tu cariño Olvido 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 ¡Suscríbete! Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerdas casi siempre a diario Cuando el sol te manda un clarín con el destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Y esperando a ser feliz cual jilguero o al trino Pasa el tiempo y nada obtienes Y esto tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Y ya no creo que se mete en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y aquí lo bueno Es que no estoy solo ¡Ay no más! Cuando el sol te manda un clarín con el destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Esperando a ser feliz cual jilguero o al trino Pasa el tiempo y nada obtienes Y esto tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Y ya no creo que se mete en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Perdóname Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos No se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo De ser parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir Ay no más Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Yo te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo Lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Y yo por ti dejo De ese parrandero De ese parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Sé que tienes nuevos planes En tu vida Sé que hay sueños Que no cumples todavía Y que tus metas Son distintas A las mías Que tú aspiras A lo grande Y muy arriba Pero sabes una cosa Mi amor Eso no lo entiende El corazón Si ya tenías Tus planes Para qué te molestabas En enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero Un gran futuro Por delante Si ya sabías Que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme A empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Tienes que lastimarme Tienes que lastimarme Tienes que lastimarme Si ya tenías Tus planes Para qué te molestabas En enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero Un gran futuro Por delante Si ya sabías Que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme A empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Tienes que no ibas a amarme Tienes que no ibas a amarme Tienes que no ibas a amarme Los dos Si bien sabemos Que se terminó El amor No busquemos solución Fin del cuento Se acabó Lo intentamos Pero no fue suficiente Faltó la pasión No me voy con un mal sabor De boca Y aunque si te quise Por fin comprendí Que lo que sentimos No es más que costumbre Se nos apagó la lumbre Y al corazón No es bueno mentir No es bueno mentir Te deseo lo mejor En tu camino Ojalá que encuentres A tu verdadero amor Siento mucho haber perdido Tu tiempo Pero si me voy contento Porque te guardo Dentro de mi corazón Y es mejor así Que seguir lastimándoles Ay, no más No me voy con un mal sabor De boca Y aunque si te quise Por fin comprendí Que lo que sentimos No es más que costumbre Se nos apagó la lumbre Y al corazón No es bueno mentir Te deseo lo mejor En tu camino Ojalá que encuentres A tu verdadero amor Siento mucho haber perdido Tu tiempo Pero si me voy contento Porque te guardo Dentro de mi corazón Tú eres apenas una niña Y mira como te han tratado Me hago pedazos Cuando miro Que tu tiempo Se lo entregas A un tarado Que no sabe valorarlo Y cuántas veces Te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por lugares Más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Voy a hacer Que su recuerdo Lo congeles En el tiempo Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y aquí estás mejor Chiquita Ay no más Y cuántas veces Te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Y cuando te quite Con mis labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por lugares Más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo congeles En el tiempo Y que cuando grites Mi nombre Al fin Lo borres Por completo Escúchame bien Te voy a hacer Loquita Cada día Me gustas más Pero te lo digo menos Pa' que te engaño Yo no soy de esos De los que mandan Flores y versos Trataré De enamorarte Tengo un plan Pa' convencerte Yo no acostumbro Tantas palabras Mejor te llego Mejor te llego Te beso En la escala Millones de besos Millones de veces Entrar y salir Despacito En tu mente Y yo sé Que al pensarlo Te muerde los labios Sé que te derriten Mis planes macabros Millones de besos Millones de veces En el punto exacto Hasta ver Que enloqueces No la pieses tanto Porque ya no aguanto Y ahorita en caliente Vamos a besarnos Después de probar A que salen mis besos Si le gusta a mi cara Vamos a intentarlo Millones de besos Millones de veces Entrar y salir Despacito En tu mente Y yo sé Que al pensarlo Te muerde los labios Sé que te derriten Mis planes macabros Millones de besos Millones de veces En el punto exacto Hasta ver Que enloqueces No la pieses tanto Porque ya no aguanto Y ahorita en caliente Vamos a besarnos Después de probar A que salen mis besos Si le gusta a mi cara Vamos a intentarlo Solo vine a despedirme Aprovecharé el momento Para darte unas caricias Mirarte a la cara Respirar tu aliento No crees que soy inhumano Pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado Como una escena En mi pensamiento Y solo vine a despedirme Y me duele este momento Hoy solo tomaré mis cosas Dejaré tu cama No querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será en silencio Estoy al borde Sin mojar mis ojos No querrás saberlo Y yo sé que tú Y yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se ve en tu cara Sé que te sientes Y sé que lo sientes Que más esperaba Solo vine a despedirme Se llenó mi sentimiento Y no pude detenerlo Cuando el corazón no habla Nunca se demuestra Lo que lleva dentro Sé que soy muy distraído Y me lleno de pretextos Yo no soy esa persona Que solo aparenta En ese momento Y solo vine a despedirme Y me duele este momento Hoy solo tomaré mis cosas Dejaré tu cama No querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será en silencio Estoy al borde Se mojan mis ojos No querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes Y sé que lo sientes Que más esperabas Solo vine a despedirme Quieres entrar en tu camino Hice planes en tu corazón Me entregaste tu cuerpo Tuve sexo perfecto Y fallaste Encontraste en tu vida Un nuevo corazón Hoy sin rumbo Ya era mi destino No se mueve Si no está tu amigo Me siento dorado Si no estás a mi lado Si congela mi tiempo No entiendo Cómo sucedió Y yo solo quiero un beso para irme Un beso largo Cuando quiero irme Y me enamoré en un ratito Fue solo un besito Llegaste y entraste Con todo en mi corazoncito Y yo solo quiero un beso para irme Un beso largo Cuando quiero irme Y yo solo quiero un beso para irme Y yo solo quiero un beso para irme Y me enamoré en un beso para irme Y me enamoré en tu corazón Y me enamoré en tu corazón Y yo entregaste tu cuerpo Un orgasmo perfecto Le helaste mi alma Y jugaste con mi corazón Te soy sincero, esto me pone triste Y yo lo he pensado es mi decisión Me he contado el momento, el valor en mi cuerpo Lo siento este cuento de amor, ahora si termino Y yo solo quiero eso para irme Un beso largo cuando quiero irme Y me enamoré un ratito, con solo un besito Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito Y yo solo quiero un beso para irme Un beso largo cuando quiero irme Y me enamoré un ratito, con solo un besito Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones Por mi número, no quiero que me llores Que tengas todo, lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas de perdiz, dime las razones Si ya te vas, ve te olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, ve te olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Dinero, libertad, sexo Me fascina el riesgo La ambición provoca Soy adicta al olor Y al aliento del otro Respiro un aliento que embriaga mi alma Entre tú y él Yo Y el dolor que me dejaste, chiquitita ¡Ay, no más! Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira mis ojos, estoy hablando ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, se van borrando los recuerdos Las vacaciones en la playa de los sueños ¿Dónde pasamos? ¿Dónde pasamos la tarde en besos? Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando los recuerdos Los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entera y la pasión Mujer de piedra, mujer de piedra Mujer de piedra, tú no tienes corazón 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 Porque de repente todo se ha acabado Y mira que el nuestro quedó en el pasado La noche que hicimos derroche Si fueron mi amor Dices que no te hago falta Pero se te olvide y mencionas mi nombre Sé que mi teléfono ya no responde Que caminas con ese recuerdo en tu corazón Que cuando sales a la calle Sueñas con volver a encontrar Y yo no sabía que tomaras Y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias Y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado Porque Cupido te ha dejado Y como has cambiado Como has cambiado Dices que seguro quieres Que se vaya el diablo junto con tu vida Sé que mi recuerdo es parte de la vida No sabes el daño tan grande En mi corazón Dices que quedó grabado Y que los detalles Estoy sin recordarlo Ya no eres la misma Puedo ver los cambios Y en mi intento fue todo un fracaso Dime que pasó Y que cuando sales a la calle Sueñas con volver a encontrarme Y yo no sabía que tomaras Y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias Y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado Porque Cupido te ha dejado Y como has cambiado Como has cambiado No sabes, no una memó Dime que quedo Y que disadvantage Y que no te has enamorado Bueno, si quieres Yo me congaba Y que me cuento Yo me cuento Y que no te dificil Y que fossils Simon Eso es muy padre Tú llegues y me tocas el cuerpo y te llevas mi alma bien sabes lo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas perjuras que soy tu deseo Tienes un sabor a mentira que seduce mi vida Eres tú tan divina y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Y llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mía ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo estoy a un lado Desaparejo para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezca Pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Toditas, toditas ¡Alto! Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa dar mi amor Dese que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca miría de ti que es amor Del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezca Pero no lo quiero por eso me voy Y qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Y qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Y qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Por qué estoy yo en el cielo Ahora que yo te he olvidado Que te toque el frío Te acaricia con sus manos Ahora que lo estoy no puedes entender Te valoraste todo mi querer No me convencen tus dedicaciones Quieres que merece Con esas canciones Que te llora el cielo Que te llora el cielo Que entienda tus razones Que solo el recuerdo Te desan y te traicione Que te sepa amargo El vivir sin mí Que ya no soportas El saber de mí Solo tú jugaste Con mis sentimientos Yo no soy costumbre De tus pasatiempos Que te llora el cielo Te quiero decir Que la verdad que este año Ahora tu presencia Y no me hace daño Yo no soy costumbre Yo no soy dinero Vas a recordar Lo mucho que te quiero Y cuando eso pase Quiero que por dentro Sientas que le falta Una parte de tu cuerpo Con ese corazón Que tiene disfrazado Que tú fue un error Que lo dejé enamorado Que te llora el cielo Porque yo no puedo Y la verdad no quiero Ya se terminó mi amor Ya se terminó mi amor Que te llora el cielo Que te llora el cielo Que te empape de emociones Como agua bendita Él tal vez si te perdone Tal vez te libere De ser andemonio O quizás te atrape La traición, el odio Como tú lo hiciste Te lo harán un día Y vas a implorar Tener una salida Que te llore el cielo Que te llore el cielo Él comprenda tus razones No quiero ni el mínimo Recuerdos son morrones Que tus celos lloren Al oír mi nombre Que por un coraje Demuestre ese cobre Solo fue una falsa Toda una mentira Ojalá algún día Tú eres esa herida Que te llora el cielo No quiero decir Que la verdad es daño Ahora tu presencia Ya no me hace daño Yo no soy costumbre Yo no soy dinero Vas a recordar Lo mucho que te quiero Y cuando eso pase Quiero que por dentro Sientas que le falta Una parte de tu cuerpo Ese corazón Que te disfrazó Lo que fue un error Era haberme enamorado Que te llore el cielo Que te llore el cielo Que yo no puedo Y la verdad no quiero Ya se terminó Mi amor Ya se terminó Mi amor Que te llore el cielo Lo que fue un error ¿Qué es lo que fue un error? ¿Dónde está Francisco? Ese mexicano es loco Yo creo que está encerrado No va a salir Pero uno más loco Que Isabel Yo sé lo que está pasando En esa gira Domenican girls Creo que necesitamos Un nuevo manager Llor a guitarra Sentimiento Los amores eternos Son los más breves Hay Acordamos Alejarnos Por un tiempo Y ponernos En paz Al amor El sentimiento Para ver Quién podría Resistirse a los recuerdos y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared así borrada Y yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti, ya no tengo nada Y soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no tengo nada Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte Me hace mal Pero no más loco que Francisca Francisca, Francisca, no jodas, man No sé, otra vez Ay, hijo de la chinga Tengo una novia que sí Le gusta pistear, pistear No más la prueba hacia lo que le gusta Besar, besar Y me besa aquí Y me tienta hasta Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y pa' que la bailen toditas, toditas El siguiente día de plano Solo quiere micheladas Y le vuelve la taranta y por supuesto la besada Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá Hola mi niña Somos como arena que no se desespera Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besa aquí y me tienta acá Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Y me besa aquí y me tienta acá Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amor Porcentaje de amores Un amor concuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasar Mil tropiezos he dado Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se desespera Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!